El siguiente programa es para todos. La cooperativa Confiar en Andes lleva unos añitos y un sábado 9 de mayo del año 2009 realizó una serenata en honor a las madres en el auditorio de la institución educativa San Juan de los Andes. Veamos con qué nos sorprende este programa. Llegó la serenata de Confiar, es un regalo para disfrutar, con todas las canciones para amar y recordar, llegó la serenata de Confiar. Bienvenidos. Gonzalo Arango Cuando salí del pan Se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho Ella me dio el permiso que yo pagué con mi precio Música 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 Aunque yo estoy muy lejos del panorón de nacido Mejoro Mejoro mi mamá vieja que yo de usted No me olvido No me olvido No me olvido Por mi mamá vieja que yo de usted No me olvido Yo sé que yo de usted Yo sé que por la noche desde un estrés ya me vi Música 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 Yo le canto desde aquí Y está santo Que también le prometí Sampita y sea la primera Pa' que se acuerde de mí Sampita y sea la primera Pa' que se acuerde de mí Vino blanco noche y viejas canciones Y se reía de mí Dulce angustora La maldita primavera Que queda de eso erótico y sí De repente me despierto y casi Siento el vacío de mí Me desespera como siempre me valiera Y aunque no quiera Sin quererlo pienso en ti A ver muchachas, ¿cómo dice? Sí Para enamorarme ahora La maldita primavera La maldita primavera Que importa así Para enamorarme basta una hora Pasa ligera Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Me hace daño Me hace daño solo a mí Pasa ligera Suena sincera Suena sincera Te quiero y te quiero Y aunque no quieras Sin quererlo pienso en ti Sí Sí Para enamorarme ahora Para enamorarme ahora Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Pasa ligera Me hace daño solo a mí Muchas gracias Muchas gracias Déjame amarte Como si el amor doliera Y aunque no quieras Sin quererlo pienso en ti Me importa así Para enamorarme basta una hora Pasa ligera La maldita primavera Pasa ligera Para ti y para mí Na 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 esta serenata con Samba Trío, un grupo que vino desde la ciudad de Medellín, el cual interpretará Mamá Vieja, entre otras canciones. Bueno, yo sé que ustedes allá desde sus hogares también van a entonar esta linda melodía dedicada a las madres. Los días y las noches de la infancia, un ángel nos depara sus cuidados, mientras sus manos tejen las distancias. Después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio, el alma ya define sus perfiles, empieza el corazón de todo a cultivar un sueño, y brota como un maranquial, también es el primer amor, el alma ya quiere volar, y vuela tras una ilusión, y aprendemos que el dolor y la alegría son la esencia permanente de la vida. Y luego cuando somos dos, en busca del mismo ideal, formamos un nido de amor, refugio que se llamó Cari, empezamos otra etapa del camino, un hombre o una mujer, unidos por la que se llamó Cari. Y la esperanza. Cari. 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 Tu vida y tu razón es tu país Donde el mar se le hizo gris Donde el llanto ahora descansó Has vuelto, ven y mirar Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor La huella de tu canto y tus raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos grises, Melina La, 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 la already la 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 Melina La, 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 y lah la la Solo sé que tú me juraste amor Y viví y sentí lo que hoy lloro por ti, dominó Vuelve yo, corazón, aquí estoy solo en la multitud Dominó, dominó, mi canción, mi dolor eres tú ¡Dominó, dominó! Dicen que soy borracho, que voy por el mundo Todo me ha perdido, pero el mundo no sabe Las penas amargas que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso, que amor y amistad Son tan solo mentiras, que saben de la vida Los que no han sufrido, los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto, y a nadie le importa Yo vivo mi vida Dicen que soy borracho, que no valgo nada Que vivo soñando Pero el mundo no sabe, pero el mundo no sabe Las penas amargas, que sufro llorando La vida no me importa, pues solo me ha dado Traiciones y envidia Yo sé que todo es falso, que amor y amistad Son tan solo mentiras Que saben de la vida, los que no han sufrido Los que nunca han sentido Una pena de amor Dicen que soy borracho, que voy por el mundo Como alma perdida Si bebo es por mi gusto, y a nadie le importa Yo vivo mi vida Este evento pudieron participar los asociados de la cooperativa Confiar Que manifestaron su agradecimiento y su alegría por medio de los aplausos Bueno, y los grupos musicales que estuvieron presentes esta noche Complacieron al público con algunos temas musicales como Las Acacias, Madrecita Ideal, veamos Espero que esta la cantemos todos Ya no vive nadie en ella Y a la orilla del camino silenciosa está la casa Se diría que sus puertas se cerraron para siempre Se cerraron para siempre sus ventanas Y me enviento en los anhelos De modo nace las tapias Y en sus puertas cabecean Combatidas por el viento las Acacias Suave Combatidas por el viento las Acacias Cláudas por el viento las Acacias ¡Aclavos para ustedes! Dolorito, fatigado de este viaje de la vida He pasado por las puertas de mi estancia Y una historia me contaron las acacias Todo ha muerto, la alegría y el judicio Los que fueron la alegría y el calor de aquella casa Se marcharon los muertos y los vivos que tenían muerta el alma Se marcharon para siempre de la casa Muy bien, muchas gracias Ahora nos vamos con otra canción que también es de la famosa Julio Jaramillo El nombre fue muy famoso Se llama Madrecita Ideal Escucha mi canción de amor ¿Quién sabes tú que es para ti? La hice con la devoción Que es para mí una oración Madrecita, tu nombre es Dios Abnegación, luz y calor Felicidad, adoración La reina del hogar Siempre te viste con sonrisa Los amados, amados, amados y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mis venas Yo quiera siempre tu calor Tu nombre bojo Madrecita Ideal Tu nombre bojo Madrecita Ideal Tu vida es mi inspiración Así viví con ilusión Viejita de mi ensoñación Eres mi fe Eres mi sol Quiero tenerte junto a mí Para cantar Para soñar Para vivir Para lograr Piscuitas y dolor Siempre te viste con sonrisa Los amados, amados y horas de dolor Y ocultaste con valor Aquellas lágrimas de amor Diste la sangre para que mis venas Era siempre tu calor Tu nombre bojo Madrecita Ideal Tu nombre bojo Madrecita Ideal Televidentes, de esa manera hemos llegado al final de En Archivo Un espacio para recordar momentos y personajes que están guardados en el archivo del canal comunitario Y que queremos compartir con ustedes nuestra comunidad Nos vemos la próxima semana Aupan, la televisión de los andinos Adiós 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 Adiós